viernes y con todas y es que recordar que estamos de fiesta san francisco de macorris está de fiesta nosotros celebramos esa fiesta con su aniversario en el día de hoy la gente tira la caja la gente estaba como que ruling como que tuve tirada el tubo de jepay que ahorita la gente está cerrando desde hoy entonces es hoy nuestro día es hoy donde nosotros tenemos que ser agradecidos que san francisco ha crecido bastante y que somos de aquí señores agradecemos todo lo que comentan y comparten los cortecitos de este programa a través de nuestras redes sociales y los que nos sintonizan no sólo de aquí de san francisco de macorris sino también en zonas aledañas que no se pierden en este programa y yo nunca estoy sola y estoy con el patriota angel y saldo de la familia musical patriota de verdad señora estamos aquí activos de verdad no con mucha gente para que tú le preguntas y no se saben por qué el color rojo de la barra de macorri habla no vamos a saludar a la gente primeramente saludando toda toda la gente que nos sintoniza a nivel a nivel local nacional e internacional que ven este programa que han hecho de este programa su programa favorito así que saludo a toda la gente yo sé que estoy creando un club de fans de gente que me sigue que ve este programa por mí así que gracias a todas esas personas que están activos claro no sé no sé lo que ellos digan los música musicalistas no no hoy celebrando el 246 aniversario de la fundación de san francisco de macorris ustedes saben que esta ciudad ya tiene su tiempo mucho antes de la independencia nacional ya esta ciudad era san francisco bueno ella ya estaba fundada señores lo más corizano que tenemos una historia bien interesante aquí en la orilla de río jaya recuerden que esta ciudad para los que no saben san francisco viene de los padres franciscanos sólo eso lo que eso lo que dicen los datos históricos y en los verdad como que se dice en en los libros victoria y macorris por los indios macorígenes que creo que era que estaban por esta zona en la época donde había estaban los casicazgos y todo eso señor así que nuestro pueblo cumple cumple 246 años de aniversario grandes personalidades de nuestro pueblo que recordamos entre ella manuel maría castillo entre ellos quienes quienes más refrescamos la mente de gente importante de aquí de este pueblo no de ahora sino desde históricamente que no entiendes que fueron parte de de guerra red de restauración por ejemplo aquí 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 este pueblo este pueblo también fue parte de esa guerra restauradora ver la villalona fue parte esencial aquí de de eso de un grupo de macorrisano desde aquí desde aquí de san francisco de macori se llevó se llevaron a cabo mucha mucha reunión y mucha vaina para para los que fue la independencia de 1844 porque me ya vivía aquí en san francisco de macori en ese momento me ya estaba trabajando para el gobierno el tiano en esa época cuando se armó el complot y era una persona vamos a decir como que se hace más la palabra dios mío era era de ser mella verdad fue obvio es parte de los padres de la patria fue una persona esencial en esos momentos ya que participaba en el gobierno el tiano entonces tenía información entonces él estaba aquí en san francisco cuando eso sea que nuestro pueblo ha sido un pueblo que ha formado parte de la historia durante todo este tiempo tú sabes también que yo es bueno ver documentales sigan este muchacho datos 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 de mi país él es muy duro me la estoy en una payola de gratis en ese canal de youtube señores en ese canal de youtube aprendí yo que nosotros no como gentilicio nos llamamos dominicanos desde desde el año mil 621 o sea que nosotros no nos llamamos de que dominicano bueno desde la independencia fue que se formalizó pero el gentilicio dominicano nosotros no estamos llamando dominicano desde el mil 621 ya tú sabes de hace mucho ya nosotros ya no llamábamos dominicanos me entiendes pero se formalizó la independencia de como república dominicana en el 1844 pero san francisco de macori san francisco de macori ha sido un pueblo que ha tenido ha sido parte de la historia en república dominicana en todo lo que tiene que ver porque ha dado mucha gente importante dentro de este pueblo me entiende y sigue dando gente importante pasamos al compañero con arimendi la antigua de una vez que quizás no tiene varios nombres de gente importante a nivel histórico por ejemplo como manuel maria castillo cuáles son los otros padre brea cuáles son los otros villaló a villalona también que tiene datos recuerdo me datos que la gente a la calle con nombre de gente importante de aquí de este pueblo que la gente no sabe padre brea maria castillo no lo podemos olvidar donde están en javier los peloteros y zapata león yo a nato son gente de esta época estamos hablando ya de estoy hablando de gente de hace 200 años atrás quiero que me mencioné de gente de 200 años atrás marimendi delante el sila pepino nadie aquí es la pepín de santiago saludar a cada una de las personas que están en sintonía con porfirio yo estoy agradecido una vez más con cada uno de ustedes miren san francisco de macori siempre ha sido podríamos decir cuna de grandes talentos en diversas áreas pero la lista es innumerable y si empezamos a enumerar personas que han hecho aporte trascendental en el área de la música de lo que fue con nuestro proceso de independencia en fin desde antes de la independencia de la república dominicana existían los macorígenes que jugaron un papel fundamental en lo que fue la resistencia a la colonización española desde ahí es que nace esa historia rebelde de este pueblo que en toda la gesta patriótica ha sabido siempre ponerse adelante iniciando con la independencia seguido a la restauración ni hablar de la guerra de la revuelta del 65 donde hombres y mujeres valiosas de este pueblo fueron a ofrendar su vida por hoy en día nosotros tenerla el país que tenemos digamos que san francisco de macorís quizá no es el paraíso que todos soñamos pero es un pueblo que tiene su característica que tiene sus huellas sembrada en la historia de la república dominicana dado a que ha sido como dije un pueblo que ha sabido forjar su suerte ha sabido siempre ponerse de lado de los mejores intereses de la historia estaba leyendo una reseña hace un tiempo que san francisco de macorís fue el primer pueblo que se opuso cuando con aquellas pretensiones de anexar nueva vez a españa aquí se dio el episodio de que los los franco macorísanos que en ese entonces no éramos franco macorísano pero la gente de este pueblo se opusieron a a la edad dicho y somiento de la bandera pero ni hablar de lo que fue por ejemplo maimón y estero hondo hablar también de tantas fechas históricas como le dije necesitamos un programa sólo para eso hay un punto que yo quiero enfatizar y es que desde acá yo voy a pedir a reflexión y pretendo más adelante diríamos llevar a la sala capitular de san francisco de macorís claro está con un consenso dado con la gente que viven en nuestro sector altos de la jabila dado a que la jabila es un sitio histórico de referente de san francisco de macorís y si usted revisa la historia de la fundación de este pueblo usted se va a encontrar que dice que cuenta la leyenda que un joven vegano llamado braudilio paulino se casó con una cotuizana de nombre narcisa rodríguez y que estableció su bohío en la zona de las de las guásumas dice la guzmán me imagino que entre las guásumas y la jabila me entiende desde ese entonces estamos hablando ya desde antes de la fundación altos de la jabila era un lugar de referente para las personas de este entonces de ese entonces hemos pasado múltiples etapas como le dije en un momento incluso llegamos a pertenecer hasta santiago en la invasión haitiana pero era conocido el sector altos de la jabila ya y y pedro francisco bono en su libro creo que es el montero si no me si no me falla la memoria son tantas que habla precisamente de eso y dice que una boda una caravana vinieron en boda desde en agua que atravesaron las montañas que creo que fue que llegaron a la bajada y que pasaron por el por el alto de la jabila o sea por una política errada de un momento se quiso cambiar como se le quiso que me rabo rabo de chivo de que sector san martín asimismo le pasó a la jabila de que para para lavarle la cara le cambiaron el nombre y lamentablemente todas las personas que nacimos y crecimos ahí donde quiera que vamos nuestro gentilicio es jabilero sector 27 de febrero sólo ha servido para podríamos decir oficializar y políticamente o sea que se llama aceptó 27 27 de febrero pero eso en el mapa nadie conoce el sector 27 de febrero así es el ciudadano común pero si a todos le hablan del sector altos de la jabila la gente va a saber identificar mayormente porque es un lugar de referencia y yo espero como le dije en un momento vamos a trabajar en su grupo de jóvenes para ver si nos devuelven nuestro nombre nosotros respetamos muchísimo en la fecha patria del 27 de febrero incluso estamos completamente de acuerdo que el club se llama 27 de febrero pero entiendo que a nosotros hay que devolvernos ese nombre de jabilero está buenas ideas está bueno la gente no yo no voy a incluir al apoyo usted no va a indicar a santiago porque los pepines por ejemplo o que barrio los pepines está arrabalizado que delincuencia un ejemplo lo que sea vamos a cambiar el nombre a los pepines vamos a llamarle ahora 24 de abril un ejemplo hubieron en esa intervención yo creo que hubiera un varios nombres que se cambiaron porque entonces cambiaron aceptó el rabo chico se llama sensamos rieles en el mapa está vía férrea sí también o sea que hubieron hubieron varios nombres que se cambiaron ya los rieles otra cosa de los rieles entra ya en lo que es la simplicidad la vía férrea por ejemplo si usted pone al doctor roberto santo hernández que por cierto me ha dicho que mire este programa una persona que tiene un nivel intelectual por encima del nivel roberto te va a decir sector vía férrea pero usted y yo cuando nos estamos tirando toda la vaina aquí la pata voladora que no tiramos yo no lo voy a decir no porque usted es el sector vía férrea no camila no tú eres una rielera los edificios los rieles de manera colombia y el hito los rieles y los edificios de la villa que de capacito te imagina que nosotros ahora vamos a cambiarle ahora el 24 de septiembre queda de la mercedes mira le cambian el nombre del barrio y se van a dar la huelga más potencia bueno yo sé que son es porque son pertenecen a un solo sector que el sector santana el barrio azul y las flores no es que te voy a explicar con eso el barrio azul pero no en el mapa no sale no sale a esos sectores le pasa lo mismo que le pasa al gran vista el valle como dijo lo denominado ahora dentro del sector dentro del sector hay muchos sus sectores me entiende barrio azul está denominado la verdad que es la franja de reba del río jaya porque se le llama barrio azul porque por ahí había una fábrica creo que era de caucho si no no entonces ese material que era desechado era utilizado por la gente para hacer construir casas ahí a la orilla del río entonces por eso toda esa franja se le llama barrio azul pero si tú te vas por ejemplo a la parte norte al otro al otro extremo el margen del río jaya tú te vas a encontrar ahí con el sector la ceniza la ceniza también y el gallinero que son lugares son sectores sectores del mismo sector igual que evita de valles yendo más al norte cruzando la 27 entonces te topa con pizacostura y con todas esas cosas no pizacostura por ejemplo pizacostura de toda esta parte de acá para que la gente haga la producción primero la promoción por ejemplo en la calle sánchez abajo toda esa zona por ahí se le llama pizacostura este sector donde está ubicado esta planta televisora es de norte se conoce como el sector jovobonito que eran los lugares el barrio jovobonito para el sector hermana mirabando eso sí yo lo veo bonito exacto toda esta zona o bonito la pangola y la pangola hay una división ahí entre en sánchez duarte que la gente lo confunde le llaman la pago la pangola triste y la pangola alegre que esos son códigos por ejemplo aquí hay muchísimos lugares de referencia por ejemplo la entrada de minguita todo lo que es de san francisco de macorís sabe cuál es la entrada de minguita usted la sabe de usted claro cuál andaban en bicicleta aquí todo lo que andamos a ver usted sabe la entrada de minguita que era una mujer de la religión popular que se hizo muy una grandera muy famosa y todo el mundo sabe que cuando tú pasas la avenida libertad el puente si tú vas en dirección por ejemplo desde acá hacia el oeste a mano derecha y tú te vas a encontrar con la entrada de minguita pero me voy después del mall nuevo que pusieron ahí que tú sabes que el nombre de un chimo para allá otro lugar de referencia en san francisco de macorís otro lugar de referencia de san francisco de macorís la entrada de los guachimanes que no la parada de la guagua en los rieles y otra otra de la escuela de los rieles también el callejón de los monos quién sabe aquí cuál callejón de los monos donde está en las 5 la calle 5 allá al final qué pasa exacto tú conecta y con el sector ese callejón conecta alemana mirabal con el madrigal tú sale prácticamente a la escuela ya la esquina caliente no es tan caliente como la gente dice eso en un momento en montecito no que ya son lugares pero también punto de referencia hay mucha gente que me enseñe en ese manejo es un sector si hay un sector pero hay mucha gente usa de referencia a ver cuál más hay que hay un cartillo claro camila que tú no eres de ahí tú no has tiguería ojo no te refugaste a tu mamá nunca en la tarde tú no te estuvo tampoco tú no fuiste estuvo la castilla arriba camila no besos son ya esos son otras son esos son códigos son otra zona muy lejos no exacto que son zonas que quizá el lavadero de gotera ustedes no saben tampoco yo no sé no saben esos son lugares de castillo lugares de referencia el tanque el acueducto de aquí sí que hay varios ya tú sabes cuando el principal el tanque vamos para tanque a correr camila pero ay dios y saliendo no marchar con los bambuses tú nunca fuiste desaparecieron ya tampoco eso han desaparecido ya hermano ok está bien y la crema no ha comido crema tampoco eso es un lugar de referencia la crema la crema la crema sabrosa preocupen a julie y habicho la conduce donde venden aquí no sabe allí la empanada de guisa vamos a tener que darle una vuelta tan flojo no sé dónde esperas que con la andadera después la mañana de respuestas hace que ya aprendió lugar eso eso es nuestro macro y así así que mucha gente lo conoce obvio el compañero sabe más de nombres porque él es más verdad él es más de una época más de calle claro el compañero tiene casi 40 años cuando cuántos son compañeros cuando yo tengo 35 casi casi 40 pero que eso no tiene que ver que hay muchas cosas que en su tiempo estaban vigentes que en el tiempo de ella no es un tiempo diferente recordando que estamos celebrando el 246 aniversario de san francisco de macori ahí escuchábamos a willy hierro verdad uno de nuestros cantautores de aquí destacando también que no lo pudimos hacer al principio verdad de tanto que hablamos sobre san francisco de macorris pues la cortesía de las imágenes que vimos aquí al principio de drone fs fm que hace un muy buen trabajo así que pues desde aquí la cortesía de esas imágenes que utilizamos para nuestra para la apertura del programa de hoy celebrando los doscientos cuarenta y seis años de esta ciudad de san francisco de macorris el rincón de santa ana de la villa de san francisco de macorris que tuve que partir para luego superar esa ilusión la que pude realiza ok queda todo bien interesante hay que pasó villalona que nuestro pueblo está registrado su primer nombre el rincón de santa ana del rincón santa ana del rincón fue nuestro primer nombre también se llamó provincia pacífica pacificadora luego de la independencia y muchas muchas historias que tiene san francisco de río jaya también fue un centro de diversión por muchos años en aquella época de los 1700 1800 ya que era cuando eso el río estaba limpiecito y la gente iba de tarde a bañarse también es donde está donde está el hospital san vicente de paul actual detrás que estáis mismo en por el río esa zona es el límite norte de la ciudad por ahí original claro porque ya ustedes saben que la ciudad ya está la ciudad llegaba hasta ahí cuando es exactamente y luego hasta aquí hasta donde está él en sánchez capotillo que es un barrio del capacitado por la biela y el oeste ya por donde está el capacitado del capacitado presentan los cuatro vientos según escuché datos históricos que por ahí cruzaban una cañada era como si me dieron en una cañada me dijeron que cruzaba luego fue luego cuando fue creciendo la los rieles para allá y eso fue tapada y esa y esa zona fue urbanizándose por esa zona ahora incluso yo creo que la cañada está por abajo porque por ahí por por los cuatro vientos hay ese ser un alcantarillado amplio me entienden parece que la taparon le pusieron los tubos amplios y se convirtió en un sector grande bueno creo que usaba una cañada de los ochenta que eso en los ochenta y pico eso está decidía que ese ese nombre de pacificador que fue a la provincia en honor a ulises pero fue hasta el 1925 creo 1926 donde entonces fue cambiado el nombre a la provincia la provincia de duarte en honor al padre del gobierno de horacio va que no fue que fue cambiado de provincia y 1912 antes de trujillo pero el lado de la cañada que me acuerdo ahora me dijeron que de la cañada para allá todo eso era monte o sea lo que nosotros conocemos como los rieles las rotondas y todas esas cosas que yo tengo la imagen la imagen fotográfica que yo tengo desde san francisco de san francisco y desde mis inicios por ejemplo yo recuerdo los rieles hasta allá está donde se le se le conoce como la parada de la guagua en su tiempo pero tiempo atrás y yo tengo una imagen vaga de los rieles del tren que era todo eso que se llama vía férrea hoy en día yo llegué a ver parte de eso que pasa lamentablemente los desaprehensivos empezaron poco a poco ahí desmontando eso y vendiéndolo en las metaleras y aquí se hicieron muchos corrales de vaca con eso en la escuela de los rieles en la escuela de los rieles parte de atrás había mucho 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 de los rieles pero también pasó eso pero dijeron una mina de oro el bulevar el bulevar de los rieles que hoy conocemos como el bulevar de los rieles la avenida verdad eso era una sola calle era entonces la calle era bien amplia y al principio de los 2000 la la le hicieron la dividieron de bajar por acá por la parte de este como decía villa que es nuestro sector alto de la jabila en la ciudad llegaba prácticamente podríamos decir hasta la villa olímpica luego de ahí urbanización toribio piantini el complejo juan pablo duarte ya estaba construido hace tiempo pero fue algo que se construyó en las afueras en ese entonces para ese tiempo estaba en las afueras el estado sin embargo la ciudad en un momento se pensó que el crecimiento urbanístico de san francisco de macorís estaba dirigido hacia allá esa parte y por eso es que ustedes ven que ahí surgen la organización los piantini la organización jennifer urbanización abre porque en la mira era era hacia allá hasta que un incidente que ocurrió en agua una persona falleció la vida perdió la vida perdón eso hizo que en agua fuera en declive verdad entonces a perderse esa tradición de declive entonces se cambió la matriz y esa parte que en un momento se veía como parte urbana hoy en día está se cambió para los papeles como la parte industrial la parte suroeste es la parte que ha tenido mayor crecimiento urbanístico